Ahí Alcázar se puso un poco tosco diciéndole a Ricardo que manos le iban a hacer falta para este año, pero... Llegué con un diferente preparador, llegué con métodos diferentes, competí con tres meses nada más de preparación y fue como un homenaje a mi doctor, mi mentor, mi padre, Manuel Solano, que ya tenía como un año exactamente casi de haber partido. Así es, ahorita estoy con un español, se me llama Carrasco, Raúl Carrasco. Ah, claro, sí, claro. Si tú no lo sabes, no te metas ni siquiera absolutamente a nada, primero infórmate o ve con alguien que realmente sepa lo que estás haciendo. Eso también, el tema de la madurez muscular no se los da el chocho, no se los da una rutina, no, es el tiempo, güey. Bienvenidos a un nuevo video, esta vez, no sé si campa a este güey en la cámara porque está jolgándote, pero... O me hago para atrás. Estoy con el buen Beto, estamos aquí directamente en la primera activación de The Fit Movement, directamente desde el Arcos Fitness Club. El gimnasio está muy, muy cool, la verdad. ¿Entrenaste tú ahorita su moral? Fue una madriza, entrenamos Ricardo y este Alcázar, hicimos su moral, acabamos destruidos, así que si me ven medio oído, medio mareado en la entrevista, es normal. Sí, ahorita estuvieron, no sé si tú ya estás en preparación, pero bueno, entiendo que Ricardo y Alcázar ahorita ya estaban, pues la van a entrenar bastante pesado, ahí Alcázar se puso un poco tosco diciéndole a Ricardo que manos le iban a hacer falta para este año, pero bueno, pues realmente, antes que otra cosa quiero agradecerte el tiempo, gracias por haber venido. Gracias a ti, hermano. Por ahí nos hemos estado topando en el gym, pero pues quisiera preguntarte, lo primerito es, ¿te ve enorme, güey? ¿Qué pedo con eso? Y el año pasado estuviste, pues ahí estuviste, ¿no, güey? En el One Battle, sobre todo, que fue donde te vi, creo que llegaste con una, pues buena forma, buena condición, pero estaría bien que nos dijeras qué, pues cómo está el pedo de este año para ti, güey. Pues como bien lo mencionas, el año pasado competí, tú me viste, estuvimos muy de cerca tras bambalinas en el evento, llegué con un diferente preparador, llegué con métodos diferentes, mi condición fue muy buena, este, gracias a Dios estuve, tú viste que nos estuvieron comparando, fui el que más traían, este, chinga volviendo de lado a lado. Y en realidad competí con tres meses nada más de preparación y fue como un homenaje a mi doctor, mi mentor, mi padre, Manuel Solano, que ya tenía como un año de, un año exactamente casi de haber partido. Y realmente me regresaron las ganas de volver a competir, este año vamos a probar en todos los eventos donde se pueda conseguir el carnet pro. Ah, ok, porque aclara eso, porque todos los eventos, Mister Ixtapa, güey, este... No, eso nos vamos a dejar en paz ahorita. Ok, ok, perfecto. Entonces vas, este año básicamente vas por tu carnet, que creo que era el objetivo del año pasado también, ¿no? Así es. El año pasado, fíjate que íbamos a competir, nos fuimos a Cancún, pero lamentablemente pasó lo del doctor, entonces me aventé ocho meses de inactividad, me descuido un poquito, pero ya este año vamos por todas las canicas, todas, todas las canicas. Qué chingón, güey, pues la neta te veo con más tamaño, o sea, ahorita que estás implementando, me dijiste que estabas con un nuevo preparador, ¿con quién estás? Así es, ahorita estoy con un español, se me llamaba Carrasco, Raúl Carrasco. Ah, claro, sí, claro. Bueno, son métodos completamente diferentes. Vieja escuela, ¿no? Un poco. Sí, de hecho yo lo conocí antes de estar con este Manuel, con este Manuel Solano, yo estuve desde hace 12 años, fue mi primer preparador y el último hasta que lamentablemente nos dejó, pero yo a él lo veía, lo vi en los videos, pero yo decía, está en España, en ese entonces tenía 14, 15 años y decía, ¿cómo me va a preparar? Entonces una cosa llevo a otra y ahorita estoy con él probando sus métodos y creo que, pues creo que me vi bien, me vi bien, me sentí cómodo y en tres meses logramos una versión muy buena. Ah, pues qué bueno, güey, me da gusto. Sí, yo creo que te vi bien. Tienes una ventaja que eres muy alto, entonces eso... Ventaja y desventaja. Ventaja y desventaja, eso es bueno que lo digas, güey, porque también el hecho de ser alto te da la ventaja, obviamente, de que inevitablemente te ves más grande, pero para rellenarte las extremidades, a mí en lo personal siento mucho que uno de mis puntos débiles son mis brazos, porque estando abajo o igual haciendo una pose de perfil te ves grande, pero en el momento que levantas los brazos valio madres, porque te ves muy largo y esa proporción se pierde, ¿no? En cuestión de, güey, tienes un pinche marco así, es un pinche refri este güey para los que no lo ubiquen, ¿cuál crees que son tus puntos a mejorar y cómo vas a mejorarlos este año? O sea, ¿qué vas a hacer? Pues mira, la retroalimentación que tuve con mi coach fue que realmente fue eso, fue, tienes una estructura grande, tenemos que enfocarnos en desarrollar esa masa muscular, ¿verdad? Porque, un ejemplo, este Jonathan Padilla que se llevó el absoluto esa vez, llegó con 120 kilos y mide 10 centímetros menos que yo, yo llegué con 108, entonces, a la hora de hacer, como tú dices, las poses, me veo grande del tórax, grande de la espalda, pero mis brazos son, es la cuestión, hay que rellenarlos más, entonces, vamos a implementar técnicas nuevas, realmente no va a haber un, ahora sí que hablando aquí en confianza, las técnicas que ya ellos ocupan son, realmente nunca descansar, hacer algunos puentes con menos sustancias, pero si queremos llegar grandes al próximo evento, no podemos dejar que esa masa muscular, que tanto trabajo nos ha costado, se degrade, entonces, mínimo un año vamos a tener que darle con todo, entrenando con todo, y llevando una buena farmacología, ¿sale? Y eso es lo que me gusta de tus podcasts, porque realmente hablamos, la gente lo asimila, es gente que sabe del tema, y que no se va a espantar. Claro, eso también, siempre me gusta decirlo, que no hacemos una invitación a que lo usen, sin embargo, en este medio se me hace un poco hipócrita decir que no, que no lo usan, yo creo que cualquier atleta que esté, por ahí habrá sus excepciones, pero cualquier atleta que se diga competitivo, y que esté en busca de un carnet pro, o que incluso ya esté en busca de un Mister Olimpia, o un evento de esa magnitud, pues, la realidad es que, si no lo haces, compites contra gente que sí lo hace, y ya, desde ahí ya estás en desventaja, ¿no? Pero, eso que comentas, has notado, eres el primero que me tengo que entrevistar, que está con Raúl Carrasco, y que quizás es una escuela europea, en este sentido, ¿no? O sea, ellos creo que tienen otra manera de abordarlo, como todos. ¿Notas algo diferente, por ejemplo, en comparación de Solano, cómo te está llevando? No sé si quieras comentar, no digas todos los trucos, obviamente, porque para eso cobra este güey, entonces, ahorita igual hablaremos de eso, pero ¿notas algo diferente en el sentido de estos puentes? No sé si te refieras a un TRT, a un descanso activo, no sé, no sé cómo a qué se refiere hoy. Sí, una escuela totalmente diferente, pero cuando te vas adentrando a las personas que ya van en serio por un carnet pro, y que van a un nivel competitivo, te das cuenta de que ya todos lo están haciendo. O sea, es como lo que comentabas, muchas veces publico una foto en algún foro y me dicen, ah, y es que así cualquiera, con farmacología cualquiera, o sea, seamos conscientes, vamos a un nivel competitivo donde... Si tú comentas eso, vas y chingas a tu madre. Exacto, no lo quiero ver aquí abajo, por favor. Sí, sí, sí. Si tú vas a la guerra contra el país más armado, que tiene bombas nucleares, tanques y todo, y tú llevas una resortera, hermano, ¿qué esperas? Claro. Tienes que ponerte al tú por tú con el mejor nivel, prepararte con los mejores, utilizarlo mejor, y ahora sí que utilizarlo de forma inteligente, porque si te avientas, si te metes de esto, del otro, de aquello, sin ver cómo está funcionando tu organismo, ahí es donde tenemos problemas. Y sí, probablemente las sustancias son más, el tiempo es mayor, hacemos puentes en donde no dejamos, ahora sí que fármacos, dejamos fármacos, pero nos mantenemos con alguno. Y tú sabrás que eso ya es obligación. A partir de los 35 años, tu testosterona baja, e inclusive las personas que no se dedican a esto, es sano una terapia hormonal, de reemplazo hormonal. Entonces, esto es sabido por todos. Si tú no lo sabes, no te metas ni siquiera absolutamente a nada, primero infórmate o ve con alguien que realmente sepa lo que estás haciendo. Correcto. Ahorita que dices de más sustancias, te refieres a mayor cantidad, a literal más sustancias, en el sentido de, no quiero mencionarlas tal cual, porque no sé qué sea lo que estés utilizando, pero en cuestión de las dosis y de la cantidad de, vamos a decir, de fármaco simultáneo, ¿es más? ¿También lo consideras que te lo marcan así? Sí. Tomamos en cuenta que yo venía de una escuela donde nos cuidaban mucho. Nos cuidaban mucho, hacíamos ciclos a lo mejor de tantos meses por descanso de tantos meses. Y nos cuidaban mucho y ahora llegué a una escuela donde realmente vamos por todo. Y sí aumentaron sustancias, tanto en número como en miligramos por semana. Pero realmente cambió también la manera de utilizar tanto orales como inyectables. Ok. Y cambió mucho también la suplementación para depurar tu cuerpo, porque eso es muy importante. Entonces, tener un balance entre lo que estás usando y lo que también está depurando tu cuerpo. Y me siento bien, fíjate que me siento bien, me siento mejor cuando utilizaba solamente tres, cuatro sustancias. Ahorita utilizo un poquito más, tal vez veinte, veintiuno, no, no es cierto como siete, como siete, seis. Sí te creo, porque ya he escuchado por ahí de repente. A ver, aquí también es importante decirlo. Mencionas algo que ya he estado viendo muy recurrentemente, en el sentido de que ya mandan más, pues entre vitaminas, medicamentos, protectores y demás, para poder hacer más longevo. Algo que decía Arturo Aguilar era, si tienes el veneno, debes de tener el antídoto también. Así es. Entonces, creo que eso va de la mano. ¿Qué es lo que te están mandando? Me imagino que también estás en constante chequeo, exámenes y demás, ¿no? Así es. Primero que nada, estoy con mi entrenador, Raúl Carrasco. Estoy con endocrinólogos, estoy con diferentes especialistas, ya que uno solo no va a tener las respuestas a todo. Entonces, me hago análisis cada cierto tiempo, cada tres meses, me checo cómo ando, si utilizo ciertas sustancias, pues también a los dos meses me hago estudios y nunca dejarlo para después. O sea, yo hace un año tuve un brote de acné muy cañón, precisamente por estrés, por abusar de fármaco y demás, y eso me hizo buscar las respuestas en diferentes lados. Y eso hizo, a su vez, tener más respuestas y armar el rompecabezas de si a las personas que yo estoy llevando les pasa esto y esto y esto, pues ya saber que a lo mejor tú no tienes todas las respuestas y a lo mejor los canalizarlos y armar un equipo de trabajo, que muchas veces por ego no lo hacen, quieren saber todo y es cuando aparecen las consecuencias. Claro. Oye, y tú, o sea, con tu gente, ¿qué te gusta aplicar? Aquí también creo que llevas tanto gente que compite como gente de lifestyle y que se quiere ver bien y todo, pero ¿qué te gusta aplicar en cuestión de nutrición, en cuestión de, pues sí, de farmacología, de entrenamiento? Ahorita los vi, no sé si están ocupando algún sistema específico de entrenamiento, pero los vi literalmente irse al fallo a un manco poder. ¿Cómo estás ahorita manejando eso? Pues mira, depende del objetivo de cada quien. Yo, como dices, llevo desde competidores hasta crossfiteros, hasta boxeadores, hasta un sinfín de atletas y pues la mayoría, su alimentación, por ejemplo, con los peleadores, tienen que dar un peso en cierto tiempo, pero no tienen que llegar tan mal a su pelea. No es como un competidor de bodybuilding que lo deshidrata si llega súper pegado y anda todo el día de su competencia como zombie. Entonces, para cada persona hay un sistema, pero a mí me gusta mucho manejar los drop set, los respaus, y pues realmente hay pilares fundamentales en el entrenamiento que son tiempo bajo tensión, estrés metabólico, entonces no nos podemos salir de esa regla. Todo el tiempo, desde las épocas de anos, lo ha alimentado y uno no va a venir a cambiarlo porque es de ley. Son cosas que ahora sí que tú sabes que sí varían o le cambian de nombre, pero a final de cuentas lo elemental viene siendo lo mismo. Sí, las bases creo que se mantienen. Ahorita comentaste algo que creo que nunca nadie ha implementado esa técnica de entrenamiento. Bueno, que lo haya comentado aquí. Me gustaría que definiéramos, uno, estrés metabólico, tiempo bajo tensión, y el drop set, yo creo que el drop set es algo bastante común, ¿no? Incluso cuando empiezas creo que es algo de lo más común que te pone, pero este entrenamiento de respausos, está bien que lo, o sea, estaría bien que lo desglosáramos. Por favor, date, es el examen. Yo ya sé, obviamente, güey. Bueno, el estrés metabólico deriva también del tiempo bajo tensión. O sea, para mí me gusta utilizar una técnica de entrenamiento de 3 segundos en negativa por una positiva, nos da un total de 4 segundos por repetición. Está comprobadísimo que de 6 a 10 repeticiones con esa técnica, que nos da un total de 24 a 40 segundos de tiempo bajo tensión, va a provocar que en el organismo se segreguen ciertas sustancias, cortisol, hormona de crecimiento, factor de crecimiento, y eso va a hacer que rompamos esas microfibras y a su vez nos recuperemos y crezcamos con el descanso y con la alimentación, obviamente. El rest pause y el drop set, pues obviamente son ir subiendo de pesos, ir bajando repeticiones y en la última, bueno, a mí me gusta implementar el drop set en la última repetición, que es con el mismo peso ir tratando de sacar un mínimo de 6 a 10 y si no puedes, ahí es donde pasa, bueno, la famosa técnica, le vas bajando de peso hasta que llegues a sacar 10 repeticiones. O sea, realmente y sin descansar. Otro factor para mí de los importantes en el entrenamiento es los tiempos de descanso. O sea, muchas veces agarras, haces una serie y te vas a platicar. Cuando tú sabes que el glucógeno se repone en 3 minutos, si tú descansas 30 segundos no va a haber necesidad de subirle de peso para poder llegar al fallo en ese rango de repeticiones de 6 a 10. Y yo hago mucho, mucho hincapié en eso. Siempre cuida tus tiempos de descanso. 30 segundos músculos chicos, 45 músculos grandes. Entonces, si tú haces eso, sin necesidad de aumentar de pesos, vas a llegar al fallo y vas a evitar alguna lesión. Ok. Aquí te voy a hacer un paréntesis porque he visto también hay una nueva premisa que en cuestión de los tiempos de descanso, usualmente creo que oscilan entre los 30 segundos hasta el minuto y medio. Creo que es más o menos los rangos del tiempo de descanso, pero vi una nueva premisa que dice que el tiempo de descanso tiene que ser hasta que te sientas listo para levantar el peso que tienes que mover nuevamente. ¿Estás de acuerdo en eso? Se podría utilizar una etapa de volumen. Ok. Se podría utilizar una etapa de volumen. También se maneja el que tu frecuencia cardíaca se recupere. Claro. Para volver a estar al 100% y sacar el máximo de repeticiones. Claro. Pero obviamente vas a cargar más y de lo que se trata es de llegar al fallo muscular. Entonces, a mí me gusta hacerlo de la otra forma, ya que ya tenemos 30. O sea, ya la rodilla, los codos andan medio, un poquito sentidos. Yo a los 16 años cargaba 6 discos en la sentadilla como si nada. Pero ahorita, ya que si quieres tener una carrera más longeva en este deporte, tienes que cuidar desde tu organismo lo que utilizas y hasta tus articulaciones y los movimientos. Sí. Aquí yo creo que es, me atrevería a decir, madurar en el gym es darle prioridad a la técnica que al peso. Exacto. Eso yo creo que para mí es algo que no lo aprendes hasta que llevas ya un buen rato en el gimnasio entrenando. Y o hasta que te lesionas. También, eso también es otra. Y es un buen consejo para los que van empezando. Denle prioridad a la técnica. Aquí hay un video de Kai Green. Ojalá lo encuentre y aquí el charal no le debo a ponerlo. Pero que él dice, nosotros no somos, nosotros no movemos peso. O sea, nosotros estamos para detallar el cuerpo. O sea, es cada pesa, cada aparato, cada ejercicio, cada serie es un cincel para que tú, oye, güey, me falta posterior. Entonces, atacas un posterior. ¿Cómo? Bueno, pues quizás con un fly, con mancuernas, con contractora de reversa. O sea, todo tiene un porqué y tiene un sentido. Entonces, es bueno que digas eso. Y creo que aquí también aplica la parte de que te gusta llegar al fallo muscular. Ya no tanto. Bueno, dice que no cargan a manos. Ahorita los vi. Pinches monos. Pero. Que no se nos unió, ¿eh? No, no, no fue por miedo. No, pero la verdad es que tenía que estar checando este pedo. Ahí creo que se alcanza a ver. Todavía hay mucha gente. Está durando más de lo que planeábamos. Todo un éxito. Estuvo bastante, bastante bien. Pero bueno, en ese sentido te gusta llegar más al fallo muscular por intensidad más que por pesos, ¿correcto? Suele variar. Por ejemplo, ahorita nos aventamos peso muerto con cinco discos. Ok. Y llegamos al fallo, a las seis repeticiones. Ok. Pero nos aventamos el eco al acostado con todas las barras y sacamos más repeticiones. O sea, también depende del gimnasio en el que estés, depende de si estás lesionado. Yo, por ejemplo, ahorita traigo una lesión en la rodilla, que por cierto, si tienen alguna lesión no la dejen. Trátense porque si la dejan al ratito van a estar peor. Y ya no puedo hacer sentadilla tan pesado. Entonces, ¿qué hago? Utilizo máquinas, utilizo más repeticiones, cambio de ángulos y hago triseries, circuitos, para agotar lo más que se pueda el músculo. Claro, y sobre todo eso también, ¿no? Hay muchos factores que pueden variar al momento de tener un entrenamiento. Mi mejor consejo, y quizás aquí tú también puedes sustentarlo o decirme que es un pendejo, es enfoque en su rutina de entrenamiento porque veo mucho que, por ejemplo, mucha gente, influencers o X, ¿no? O sea, quien lo suba, sube su entrenamiento, pero es un entrenamiento que quizás diseñaron para ellos. Veo mucho de rutina matona de pecho, ¿no? Entonces te ponen nueve ejercicios o seis ejercicios o lo que te hagan en ese momento, cinco series, siete series, tres series, lo que sea, pero no dicen para qué está enfocado. Yo creo que es algo súper importante que se deja mucho de lado de no... O sea, algo fundamental, por ejemplo, el pecho. El ejercicio por excelencia, press de banco. ¿Estás de acuerdo? Yo, honestamente, sí me gusta hacerlo, pero no siento que sea el que más me... Una me estimula y tampoco siento que sea algo que tenga que hacer a huevo. ¿Estás de acuerdo? O no estás de acuerdo. Aquí viene ese debate, ¿no? O sea, yo creo que no necesariamente tienes que hacer un ejercicio que sea como la base. Lo puedes complementar, no sé, el mismo ejercicio, vamos a decir, en vez de press de banco, press de cuerna o algo que tú encuentres, ¿no? O sea, siempre tienes que tener ejercicios de base, de fuerza, que es lo que te va a dar la hipertrofia, pero enfocado en tus puntos débiles. Eso es a lo que quiero llegar. Claro, realmente el mejor ejercicio es el que sientas más. O sea, a lo mejor, este... Si en el press de... En el press inclinado sientes más en los hombros y en los tríceps, pues obviamente el pecho jamás se te va a desarrollar. Entonces, sí es cierto que a lo mejor los ejercicios para, digamos, masivos para crear más masa o pesados o fundamentales son los press en sus diferentes inclinaciones, pero también checa tú que a lo mejor tu kinesiología, tu movimiento corporal sea el indicado para esos ejercicios. Porque, por ejemplo, si te llegas a lastimar por hacer estar de necio con el press de banco, pues obviamente lo vas a tener que cambiar. Hay movimientos de empuje, hay diferentes movimientos que puedes meter a tu rutina y ahora sí que la metodología ahorita que he estado probando con varios sistemas de entrenamiento, los... Bueno, no voy a decir quién, pero hay personas que te mandan un ejercicio para cada parte del hombro y con eso tienes. ¿Por qué? Porque manejas pesos, manejas repeticiones, manejas series que van hasta las ocho series y ya con un ejercicio de cada cosa tienes. Muchas veces hacen seis, siete, ocho ejercicios de hombro y lo que no saben es que nada más están sobreentrenando. Claro. Aquí eso del sobreentrenamiento, no sé qué tanto saqué. Es un sobreentrenamiento realmente, pero algo en lo que sí me he dado cuenta, yo llevo natural, pues ya voy para seis, siete meses más o menos y no quería hacerlo por lo que comentabas de que pierdes masa muscular. Realmente ese trabajo que traes, pues no es que se pierda, ¿no? Pero realmente no es lo mismo. Claro. Pero algo que noté era que mi volumen de entrenamiento lo seguía manteniendo como si trajera fármaco y me sentía cansadísimo. Decía, ¿qué pedo? Obviamente no me estaba recuperando. Ahí creo que estaba sobreentrenando. No que yo estuviera sobreentrenado, sino más bien estaba sobreentrenando porque no necesitaba hacer ya tanto volumen de entrenamiento. ¿Cuál para ti sería un buen volumen de entrenamiento tanto para naturales como para los que traen fármaco? Pues mira... O quizás para ti, ¿qué es un buen volumen de entrenamiento en cuestión de series y repeticiones? Yo antes solía hacer pecho, tríceps y hombro. Ok. Como un push day. Exactamente. Ok. Pero ahorita estoy entrenando con un partner que tú conoces, este Diego García, un saludo, que no quiso. Que no vino. Diego va así. No pudo. No quiso, no quiso. No es cierto. Pero nada más podemos hacer hombro y pecho. O sea, no nos da para hacer más. Acabamos destrozados. También depende de tu nivel de entrenamiento. Si estás entrenando con alguien, si tienes la confianza de a lo mejor utilizar pesos mayores, mayores repeticiones más allá de lo normal. O sea, normalmente son de 6 a 10, pero hay sistemas que te manejan de 15 al fallo y en adelante. Entonces, ahorita, para mí, un buen volumen de entrenamiento para principiantes sería repetir cada músculo dos veces a la semana. Frecuencia 2. Frecuencia 2. Ok. Y para personas que a lo mejor van a competir, o sea, yo creo que hasta frecuencia 3. Frecuencia 3. Eso a mí me ha gustado hacerlo en frecuencia 3. Cuando tengo, o sea, por ejemplo, mis hombros sean muy malos. Entonces, sí los trabajaba en frecuencia 3. Ahorita creo que me voy a enfocar en los brazos. Que aquí también tengo una disyuntiva porque el brazo está en un músculo más pequeño. Por ahí hay quien le gusta hacer nada más tres ejercicios. He visto gente que incluso hace dos ejercicios nada más. O sea, es como muy variable. Entonces, para que vean que literalmente no hay nada como que tengan un plan específico para cada quien. Porque si tú quieres hacer lo que hace este güey, o lo que hago yo, o lo que hace cualquier otro, pues difícilmente te va a funcionar al 100, ¿no? Así es. Estamos de acuerdo en eso. Debes ser consciente de tus debilidades y de tus fortalezas. Por ejemplo, hay personas que... Yo hago todo. Todos los grupos musculares. Pero he entrenado con personas que sus entrenadores les prohíben hacer brazo. Bicep y tríceps no pueden hacer. ¿Por qué? Porque quieren que el hombro se vea más redondo, tenga más tamaño. Ok. Entonces, depende de tu categoría, depende del objetivo que tengas. Si lo haces por joven, pues ve todos los días y haz lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero sí depende mucho de cuáles son tus objetivos. Eso lo he visto mucho en mujeres, ¿no? Porque hay unas que dicen, no, es que yo desarrollo el femoral, el cuadriceps, así en chinga. Entonces, mi coach no me lo manda porque por la categoría. Exacto. Sobre todo las bikinis se lo han notado bastante. Pero, ¿te parece una persona que va empezando, que lleva seis meses, que va para bikini, que tiene un porcentaje de grasa, que a lo mejor de 20, y que te digan, no hagas cuadriceps? Cuando realmente la madurez muscular, a la hora de la apretada y de que subirte al escenario, si no haces cuadriceps, eres una principiante, ¿cómo te vas a ver? Claro. Bueno, ahí ya entra esta subjetividad de acuerdo, según el sapo, la apedalada, ¿no? Ahí yo sí creo, pero bueno. Ahí creo que un buen coach lo va a saber detectar, ¿no? O sea, ahí creo que es algo que... Un buen coach, porque yo conozco a muchas personas... Qué malos, qué malos. No me sé de sus nombres, pero... Pero sí, este... Sí, he visto muchos casos de que la persona tiene un cuadriceps normal. Sí, nada, nada así, como... Ah, exactamente. Y se la creen, o sea, se la creen y ya no hacen, y nada más se concentran en otras cosas, y resulta que llegan a su competencia y no se suben porque no quedaron bien, no quedaron a punto. Pues, ¿cómo van a quedar a punto si no tienen el trabajo ni la madurez? Eso también, el tema de la madurez muscular no se los da chocho, no se los da una rutina, no. Es el tiempo, güey. Es el tiempo, es... Hay gente que lleva 20, 30 años entrenando, y obviamente se ve la diferencia en cuestión de madurez muscular. Pueden tener el mismo tamaño, pero en los cortes, en la dureza, en eso que ya se ve en tarima, es una madurez muscular, y eso es la única forma que lo consiguen, es con el tiempo, no hay otra. Exacto. Y hasta las bikinis tienen una madurez muscular tremenda. O sea, tremenda, tremenda, tremenda. Claro. Oye, bueno, y para ir cerrando un poquito de nutrición, me gustaría saber, tú, güey, eres una persona demasiado grande, entonces me imagino que comes mucho, güey, ¿no? Tú, no sé si Raúl te cuente calorías o cómo manejan. A mí me gusta mucho contar calorías, hay gente que por ahí no le encanta, pero yo creo que lo que no es contable no es medible. Entonces, a mí en lo personal sí me gusta. ¿Tú qué sistema eres más partidario de aplicar al momento de la nutrición? Mira, realmente a mí Raúl no me da ninguna explicación. O sea, yo le mando mis dudas que tengo, pero obviamente si tienes un conocimiento, ves tu plan de alimentación y sabes que sabes los pies y la cabeza, ¿no? Entonces, pues yo ahorita me estaba manteniendo con 2.4 gramos de proteína por kilo. Es algo para mí muy relax, tomando en cuenta que ando en un ciclo, yo manejaría hasta 3.2, pero me siento bien, me siento bien y un consejo para todos ustedes que están con un entrenador, hagan lo que les dice, porque si están pagando a alguien es porque saben más de ustedes y si les dan un consejo, háganlo, por favor. Si no, llévense solos. Es lo mismo, están tirando el dinero a la basura. Las cosas que les dicen y las cosas que están en su plan es por algo. Entonces, yo ahorita estoy comiendo, ahora sí como dices, demasiado, pero así como lo estoy comiendo, lo estoy utilizando. Entrenando, sí. O sea, el objetivo es llegar más pesados el próximo año, pero ahorita lo más que he llegado es a 127 kilos. 127 kilos, el objetivo a lo mejor es un 130, no lo sé, pero sobre la marcha, sobre la marcha ir modificando, ir checando qué podemos meter, qué podemos cambiar. Eso sí, este, él no se complica la vida. Yo estoy comiendo puro arroz, igual los planes que mando son adecuados a sus necesidades. También chequen mucho eso. La chamba de su coach o de su entrenador es acomodarse y acoplarse a ustedes. O sea, si a fuerza les quieren mandar esto y esto y esto, cuando ustedes tienen un horario súper apretado y no lo pueden hacer, pues también yo les sugeriría que vayan viendo otras opciones, porque nuestra chamba es esa, hacer posible que ustedes lleguen a su objetivo mediante varias técnicas o suplementos o lo que sea, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso es importante porque también creo que se ha desvirtuado mucho en el tema de nutrición que quien más cosas raras o diferentes te manda es como el que más sabe. Y la verdad es que no, o sea, yo creo que aquí la base es pollo y arroz. ¿Estás de acuerdo? O sea, nada fuera de lo común. Te pueden mandar salmón, te pueden mandar carne, te pueden mandar huevos, te pueden mandar lo que te quieran mandar. Está bien, creo que está bien, pero una base, no porque te manden algo así o carne exótico o algo así que se ha puesto mucho en moda. Es que está mal tampoco, ojo, no está mal, pero no por eso quiere decir que vas a tener mejores resultados, porque realmente tu coach o tu nutriólogo o lo que sea se está saliendo de la caja. O sea, hay bases que se tienen que mantener. Y eso también, si ven ustedes un plan, porque también pasa mucho con la gente, si ustedes ven un plan en el cual les mandan, en tu caso, que dices que tu base de carbohidratos es arroz, está bien, porque luego esperan, oye, pero puro arroz, oye, no vas a mandar pasta, oye, no vas a mandar pan, oye, no vas a mandar fruta, oye, ¿sabes? Entonces, eso, lo que les mandan, chíngenselo, cierran el pincho. Pero sí, güey. Sobre todo lo que primero tienes que hacer es crear una disciplina. O sea, si te mandan tu plan y te estás cambiando y cambiando y cambiando y poniendo de aquí a allá, pues realmente lo primero que tienes que trabajar es en hacer las cosas como se debe. Y ya después a lo mejor que lleves seis meses haciendo las cosas al 100, pues puedes decirle a tu entrenador que ya te aburriste el arroz, ¿no? O como con las rutinas, como con las rutinas que al mes quieres que te la cambien. O sea, el cuerpo es imposible que se adapte en un mes a una rutina. Puedes cambiar cargas, puedes cambiar descansos, puedes cambiar la intensidad, pero realmente de uno a tres meses es el tiempo adecuado para cambiar una rutina de entrenamiento. O estoy mintiendo. Está mintiendo, güey. No, sí, pero tiene razón. Estoy ahí totalmente de acuerdo. Y pues no hay como hacer un plan adecuado para cada persona. Creo que el resumen de todo esto es eso. Aquí siempre damos algunos tips, damos algunos consejos que nos han servido. O pues gente profesional como Beto dice. Pero él, pues ya tiene experiencia, ya tenemos experiencia en esto. Y ahí el culturismo yo sí lo siento mucho de experiencia, de un expertise que solamente te da el estar diario en el gimnasio, equivocándote, viendo gente, pidiendo consejos. Todo eso depende. Entonces creo que lo mejor es que no se desesperen, que sigan un plan, que tengan un objetivo, que se acerquen con alguien que sepa. Y si no, instruyense ustedes. Ya hay muchísima información en internet. Confíen en, más bien no confíen en toda la información. Exacto. Sí, porque luego se meten a tupincho.net y salen con más dudas de las que entraron. Y con miedos que dices, ay, güey. Sí, totalmente. Pues, la verdad, bastante agradable. Déjenos aquí en los comentarios qué les pareció. Si les gustaría que abordáramos algún tema en específico con el buen Beto. A ver si después podemos grabar algún video de entrenamiento o algo más específico. De nutrición, de farmacología, de suplementación y demás. Pero creo que bastante agradable, mi hermano. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por venir. Los invitamos a The Fit Movement. Hoy estamos a 14 de enero. Vamos a tener más activaciones. Van a poder entrenar con Beto. Él les puede estar diciendo qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Ponerles ahí alguna rutina. Este espacio es justo para eso. Tanto este canal como las activaciones que estamos haciendo con The Fit Movement a través de The Fit Weekend. Es para que vengan a convivir con ellos y se acerquen a gente que está en el medio, que está súper empapada de todo esto y que pasemos un rato agradable con lo que más nos gusta hacer o que en lo personal a mí más me gusta hacer. Claro que sí. Nos vemos en el próximo video. Síganme en todas mis redes sociales. Yo soy Mr. Felo. Beto es día. Gracias. 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 Gracias.